Por primera vez en su historia, Ecopetrol ha sido reconocida como una de las principales petroleras a nivel mundial por su destacado manejo y cuidado del agua. Según el informe del CDP Water Security, la compañía ha alcanzado la calificación de a menos, situándose en el nivel de liderazgo. Este logro es el resultado de la implementación de mejores prácticas en el manejo y cuidado del agua en todas sus operaciones. Por primera vez Ecopetrol alcanza la calificación de liderazgo a menos en la evaluación de desempeño en seguridad hídrica de la organización líder a nivel global, CDP. En 2023, más de 3.000 compañías de todo el mundo divulgaron su gestión en seguridad hídrica, sobresaliendo Ecopetrol como una empresa líder en la gestión responsable del agua, posicionándose como la empresa de petróleo y gas de mejor calificación en Latinoamérica y la mejor calificada entre las cinco evaluadas a nivel nacional. Adicionalmente, Ecopetrol obtuvo la máxima calificación de 100 puntos en la evaluación del componente de gestión del agua del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones. El reconocimiento otorgado por el CDP destaca la excelencia de Ecopetrol en cuanto a sus procedimientos de reporte de métricas, evaluación de impactos, riesgos y oportunidades asociadas al agua, así como por su ambición para alcanzar la meta de agua neutralidad. Estos reconocimientos son el resultado de la estrategia corporativa 2040+, que tiene como ambición alcanzar el agua neutralidad a 2045, maximizando el uso eficiente del recurso hídrico, reduciendo las captaciones, minimizando el impacto sobre la calidad del agua con el compromiso de cero vertimientos y promoviendo la seguridad hídrica en los territorios a través de secciones de compensación en las cuencas donde operamos. Este reconocimiento posiciona Ecopetrol como líder en el cuidado del recurso hídrico a nivel global y resalta su compromiso con la sostenibilidad ambiental. El proceso de evaluación realizado por el CDP Water Security es reconocido como el estándar de oro en la transparencia ambiental corporativa, respaldado por inversores a nivel mundial.